¿Es importante vacunar a nuestro gato? Pues la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque si no lo vacunamos puede coger enfermedades que son víricas y que no tienen tratamiento. Entonces estas enfermedades pueden llegar a matar a nuestro animal. Por tanto es mucho más importante, como siempre hemos dicho, prevenir cualquier enfermedad si se puede. Una manera de prevención es la vacuna. No todos los gatos pueden tener el riesgo de coger todas las enfermedades. No es lo mismo un gato que esté en un piso y que no salga, en un gato que esté en la calle, que esté en un jardín, que salga a la calle, que puede ir a la montaña. Las vacunas que hay que dar a un animal a otro lógicamente serán distintas. Una de las vacunas importantes es la vacuna de la rabia, sobre todo en los gatos que están por la calle que pueden salir. Estos gatos son mucho más susceptibles de coger una rabia que no un gato que está en un piso que no tendrá contacto con un animal enfermo. No en todas partes es obligatoria pero sí que es muy recomendable, a no ser que vuestro gato esté en un piso y no salga nunca de ahí, pero es muy recomendable vacunar de la rabia, tanto a gatos como a perros. Otra de las vacunas que existen para los gatos es la de la leucemia felina. La leucemia, a diferencia de las personas, en los gatos es una enfermedad vírica. Es decir, que hay un virus que se afecta a nuestro gato, nuestro gato tendrá leucemia. ¿Qué podemos hacer para prevenirla? Vacunar a nuestro gato. Sí que es verdad que la leucemia, el contagio más frecuente es por contacto directo con gatos enfermos, por lo tanto un gato que esté en un piso tendrá menos posibilidades de coger una leucemia que un gato que sale a la calle. Existen otras enfermedades como la paleocopenia, la rhinotracheitis, que son unos virus que puede coger nuestro gato, que estos los puede coger más con el ambiente, por lo tanto esta enfermedad también la pueden coger gatos que estén en un pisón cerrados aunque no salgan a la calle. Por lo tanto estas vacunas sí que es más recomendable que se la pongamos a todos los gatos incluso si están en un pisón cerrados y no tienen contacto con otros gatos. ¿Cuándo debemos vacunar a nuestro gato? A partir de los dos meses un gato ya se puede vacunar. Entonces el veterinario os dirá depende de dónde viva el animal la pauta de vacunación que debe seguir. Hay que empezar pues a los dos meses normalmente las primeras necesitan una revacunación para que el animal pueda generar más defensas. Una vez que el animal tiene defensas ya se puede vacunar cada año o incluso depende de alguna enfermedad cada dos años. Generalmente las vacunas no tienen efectos secundarios. El animal no se encuentra mal, puede ser que esté un poco chafado el primer día. Lo que pasa es que hay que vigilar según qué vacunas pueden producir una reacción local pero como cualquier otra vacuna en cualquier otro animal o en una persona. Lo que hacemos al vacunar a nuestro animal es estimular sus defensas para si algún día el animal está en contacto con el virus que le provoca las enfermedades sea capaz de actuar contra este virus y no recibir la enfermedad. Por lo tanto es muy importante que vacunéis a vuestro animal, el veterinario os explicará según dónde vive las vacunas que necesita y la periodicidad con que se la tenéis que poner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!